Hoy os voy a mostrar mi zona de trabajo de trasplante y arreglo. Aquí en esta zona a cielo abierto, lo que fue en su día una casa. Bueno, pues tengo mi mesa y acabo de trasplantar del vivero estas cuatro dahlias, estas jardineras. Las dahlias son una flor que a mí me gusta mucho, pero no consigo que sobrevivan más allá de la primavera. Y bueno, en algún caso excepcional como es este, tengo esta plantita de la primavera pasada que he conseguido que sobreviva y que está llena de hongos. Y voy a tener que aplicarle algún tratamiento a ver si se anima y florece esta primavera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!